Bueno, continuamos este programa especial, dejábamos una pregunta al aire. El tema de los retroactivos, ¿cómo se va a cancelar eso? ¿Cuándo se le va a cancelar a los pensionados, al sector público? ¿Cómo se maneja ese depósito que se va a hacer? Tengo entendido que hoy hicieron algunos. Hay otra orden sobre eso, cuándo se va a hacer. Eso es lo que quiere conocer el pueblo venezolano. Sí, ya hoy un depósito de... se hizo un pago de los seis días transcurridos de la entrada en vigencia. Del aumento. Del aumento, ¿ok? Del incremento del salario mínimo, de ese diferencial que no se había cancelado. Y ahora, esta semana, debe cancelarse lo restante del mes de enero. En la administración pública, por lo menos, y en los sectores del Estado. La administración pública ya dio la instrucción de que esta semana se cancele el resto del mes de enero. Seguimos defendiendo el ingreso de los trabajadores y la capacidad de compra frente a una agresiva campaña de los sectores empresariales especuladores del país que siguen haciéndole la guerra al pueblo. Esa ha sido una instrucción del presidente Nicolás Maduro cancelar eso esta semana. ¿Los pensionados de la misma manera? Los pensionados igual. O sea, los pensionados cobran, por supuesto, el diferencial del incremento ya en la segunda quincena del mes de enero. Recuerda que el incremento entró en vigencia ya para esta segunda quincena y van a cobrar su diferencial de manera igual que los trabajadores activos en ese sentido, en el mismo periodo. Recuerda que el incremento de manera igual que los trabajadores activos en ese sentido, en el mismo periodo.